¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en Surco, una mañana diferente, una mañana que está en una lección de vida. Estamos en la casa hogar del Padre Martiño, en calle Gerona 373, Urbanización Iguerepe, en Surco. Aquí en este hogar, en esta casa hogar, se encuentran 25 niños que necesitan mucho apoyo, niños con discapacidad, con autismo, con niños con VIH, niños con parálisis cerebral, son niños que han sido abandonados, no tienen ninguna ayuda, no tienen a nadie en el mundo. Sin embargo, en esta casa hogar, el Padre Martiño los ha recibido con mucho cariño, con mucho amor. Aquí estoy con mi hermano Juan, que él encabeza un equipo muy lindo, muy hermoso, de ocho mares cuidadoras, gente que siempre está aquí apoyando, ayudando, colaborando, haciendo sus donaciones. Así que necesitamos mucho apoyo, hermano Juan. Muchísimas gracias por todo esto que está haciendo. Al contrario, hermano Juan. Así que nosotros hemos decidido un porcentaje de una función del 20 o 26 de abril, en la Cúpula de las Artes, en Ayoke, por mis 41 años de vida artística, vaya usted a colaborar y un porcentaje vendrá aquí a la Casa Hogar del Padre Martiño con estos niños que necesitan mucha ayuda. Necesitan pañales, necesitan latitas de enxur, ¿qué más necesitan, hermano? Útiles de limpieza, útiles de aseo, víveres, todo lo que gentilmente puedan donar para estos niños. Así que hemos recorrido, los hemos conocido, nos hemos abrazado, hemos visto sus realidades. Hay una niña, una criaturita que ha sido abandonada por su mamá, que ya está en la cárcel, no quiere saber nada de este angelito. Hay que ayudar a estas criaturas. Así que apelo al buen corazón de todos ustedes a que ayuden aquí, a la Casa Hogar del Padre Martiño. Ahí están los teléfonos, 934-987-157 y 996-361-344. Ayúdenos a ayudar. Así que los esperamos, todos apoyar allá en la cúpula de las artes. 20 o 26 de abril, la opción con el 31 años de vida artística será porcentaje donado a la Casa del Padre Martiño. Muchísimas gracias. Y bueno, ojalá los políticos también se mojen, se pongan las pilas y dejen de estar llenándose privilegios de bollerías. Y dejen acá, no sé, o esos gobernadores que pagan regalando roles. A ver, un role que lo tienen acá, que lo ventan y lo donen aquí. Y tantos bonos, tantos mochandos sueldos, que tanta plata que se va en el Estado. O que a veces, y digamos de frente que se la roban, deberían de darse aquí en este caso hogar. Y este grupo humano tan hermoso, tan noble y de corazón tan solidario que ayudan a tantos niños. Así que todos ayudan, ayudemos a los niños del Perú. Aquí los esperamos. Gracias hermanos.